¡Doblete! 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 ¡Miren amigos de estos colores! ¡Miren esos dientes! ¡Buenos días, tardes o noches amigos de Pescados de XL! Hoy vamos a compartir una hermosa jornada de pesca con mi hermana Laura, con mi mamá Silvia, con los tíos, con Guille y con Gian. Compartiremos captura de moncholos, tarariras y unos hermosos paisajes. Gracias por ser parte de nuestra pesca. No olvides suscribirte si aún no estás suscrito. ¡Pescados XL! ¡Así arrancamos! ¡Pescados XL! ¡Era también un plena! ¡Muy bien! ¡Ya venimos los plaves! ¡Valeaina! ¡Se estáis! ¡Buenos días! ¡Pescados XL! ¡Doblete! Pesca 2XL Llegamos al Pozo de las Piedras En nuestro spin Esta es una cruz Que hace años está acá Si alguien Conoce la historia Alguien de Calchaquique Que esté mirando nuestro video Y quiere dejar un comentario Contándonos algo Sobre esta cruz Y acá Preparando Todo para pescar Hermoso lugar Y acá está El llamado Pozo de las Piedras O Pozo de la Cruz Mira Subilo, subilo Doblete, doblete Opozo de la Cruz Opozo de la Cruz Mano ¿Qué tenés? Cascarudo 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 No, está enganchado Vení, está enganchado Está tirando, está tirando Está enganchado, está enganchado 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 Gracias por ser parte de nuestro video Pescado XL Pescadora Pescador del Paraná Hicimos un parate Y mamá está sacando una cola de caballo Mami, ¿para qué esa planta? ¿Es diurética o qué? Diurética, te ayuda a adelgazar Chicos, tomen esto después de la cerveza Mami, ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.